La ruta del barranco del infierno La ruta 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 del infierno Gracias. 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 Foto. Video. 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 Yo creo que no, eh. ¿Si? Si. Es que hay para hacer fotografía y entonces la gente va muy bien. Pero yo no veo el tema. Si. En la esquina, para qué no lo de ti va a prepararos. Ya podéis bajar Que duro y que sufrimiento Para unos pobres jubilados Que mal se pasa Oye, algunos, otros no, eh, Teresa Algunos A tocar yo, que no te oigo en toda la mañana, tío No sé dónde te metes Ya, ya, ya te veo, ya Nadie más detrás Heo Adiós Siempre Vale, va, cuando queráis Vamos aringonándonos ahí En la zona VIP Va Ahí ya os podéis mover si queréis Ale Ay Si no me pare A sopita Ay, tirado No ¡Suscríbete! Me oriento fatal para el tema de las montañas. Hay una aplicación que se explica a las montañas. Ah, ¿sí? Yo siempre digo como mi hijo, piedras. Cuando llegaba a un veterano me decía... ... 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